Voy a explicarles la modalidad de envíos Courier que es utilizado en el mercado de China. Courier, lo que ahora se llama régimen de envíos de entrega rápida, es todo el proceso de transporte desde el recojo de la mercadería hasta la entrega del producto en destino. Las empresas de envíos de entrega rápida nos encargamos de todo el proceso. A diferencia de contratar una agencia de carga, también cuando se utiliza un servicio de carga hay que estar costeando diferentes partes del proceso. Por ejemplo, el transporte local de su oficina, de su fábrica, el aeropuerto, de ahí contratar un agente de aduana, luego un agente de carga. Y en destino lo mismo, un agente de aduana para hacer el proceso de aduanaje, un transporte local y la entrega final al consignatario. En el caso de DHL, nos encargamos de todo el servicio nosotros desde el momento del recojo hasta la entrega del envío. Y para eso es muy importante enviar la mercadería de forma adecuada. ¿Qué incluye el régimen de envíos de entrega rápida? Tiene varias categorías. Tenemos la categoría de documentos y paquete. En el caso de documentos, normalmente el servicio es muy rápido, nos lleva solamente el tiempo de tránsito, que son tres días, y en el proceso de aduana también apenas llega, se libera porque no tiene ningún pago de impuestos. Después tenemos lo que es paquetes. En el caso de paquetes, las categorías varían dependiendo del valor de la mercadería. Y dependiendo de ese valor, también hay documentos puntuales que se necesitan, ya sea una venta o simplemente sea un envío en el cual no hay una transacción comercial. Y de eso dependerá si tenemos que presentar una factura con formato SUNAT o simplemente una declaración jurada. ¿Cómo definimos esto? Los tipos de transacciones. Tenemos transacciones comerciales y no comerciales. ¿Cuándo es una transacción comercial? Cuando hay una venta. O sea, de repente hubo una orden de compra y hubo una transferencia bancaria o alguna operación financiera. Esa es una venta y para esos casos hay que presentar una factura. ¿Cuándo es una transacción no comercial? Cuando no ha habido ningún pago, ninguna operación financiera y simplemente puede ser un envío de muestras, un obsequio o alguna encomienda para un pariente. En esos casos, solamente se llena un formato que es una declaración jurada. En ambos pueden ser todo tipo de productos, ya dependiendo también de las regulaciones en destino que hay que considerar antes de hacer el envío. Procesando una exportación exitosa. ¿Qué es lo importante acá? Que los documentos que acompañan a la mercadería estén declarados correctamente. O sea, la factura o la declaración jurada debe detallar la cantidad exacta de lo que contiene ese paquete, el precio unitario, la descripción. Es muy importante eso porque si a veces uno declara mayor cantidad, o sea, de repente declaró 20 ítems y llegaron 50, lo que puede pasar cuando pase por un aforo físico por la aduana, va a ser una confiscación o va a incurrir en una multa. Y el proceso se va a alargar mucho más y muchas veces ya ni siquiera puede recuperar su mercadería. Entonces, es muy importante que los documentos que acompañan al paquete se declaren correctamente. Una factura comercial es una factura con formato SUNAT. Tiene que indicar toda la información del remitente y del consignatario. Y muchas veces también, inclusive, hay que incluir, si es un producto, la marca del producto. Porque pasa que el producto llega sin marca y se retiene en aduana y el proceso va a demorar mucho más. También es importante que esas facturas tengan el nombre de la imprenta que emite esas facturas. Y, bueno, este es un documento que normalmente se utiliza para el proceso formal. Este es el formato de la declaración jurada. Esto es cuando el producto no es una venta, es un envío de un obsequio o una encomienda, como ya les venía diciendo. Y puede ser, inclusive, para enviar muestras de sus productos o cartillas de colores. Porque, inclusive, a veces mandan esos cartones con los retacitos de tela y dicen, pero, ¿por qué tiene que ir como encomienda? No, al no ser un documento o un papel, tiene que pasar por un proceso de aduana, así sea un cartón, con un retacito de tela. Asimismo, hay que adjuntar la guía de remisión, que es el documento que sustenta el traslado de la mercadería desde su fábrica o su oficina al aeropuerto destino. En este caso, puede ir dirigido al terminal de almacenamiento o a la empresa de transporte, que podría ser DHL, a la que ustedes estén contratando. También tenemos una hoja de instrucciones de embarque. Esta hoja de instrucciones normalmente es para un proceso formal cuando el exportador quiere adherirse a algún beneficio que da la SUNAT, como es el DROVAC, por ejemplo. Entonces, en la hoja de instrucciones, además de declarar todos los datos del origen y los datos del destinatario, también se indica a qué beneficio se quiere adherir. Bueno, los documentos, como decía, con una información clara y completa, nos aseguramos que el despacho sea rápido, que no haya ninguna observación por la aduana en origen y en destino. Adicionalmente a esto, todo envío debe ir acompañado de una guía, una guía aérea. En el caso de las empresas como DHL, todo nuestro transporte lo manejamos de forma aérea, con vuelos diarios y con vuelos comerciales. En la guía aérea debe ir el nombre completo del destinatario, la dirección, muy importante, el código postal. Ahora, la mayoría de los países tienen direcciones con código postal, el nombre, el contacto y el teléfono. El teléfono es imprescindible. ¿Por qué? Porque cuando el envío llega a destino, muchas veces se necesita alguna información adicional del consignatario o tiene que presentar una licencia de importación o simplemente tiene que firmar un poder en el cual autoriza a la agencia de transporte a hacer el trámite. Entonces, si no hay un teléfono, ubicar a la persona es casi imposible. Una vez que su envío salió correctamente, con todos los documentos correspondientes, llega a China y en China tiene que pasar por unas agencias de control para exportaciones e importaciones, que son la aduana de China y la oficina china de intracuarentena, son las dos agencias gubernamentales que controlan toda la circulación de productos por sus fronteras. La aduana, igual que la aduana de Perú, se encarga de la recaudación de tasas de impuestos, lucha contra el contrabando, seguridad fronteriza, protección al derecho a propiedad intelectual y maneja todas las estadísticas de comercio internacional. La oficina china de intracuarentena se encarga de todo lo que es inspección de productos de origen vegetal y animal, control y supervisión de la calidad de los productos, certificación y acreditación de los productos y seguridad alimentaria en importaciones y exportaciones. Esto es mucho para productos agrícolas perecibles. Ahora, en la mayoría de los productos hay requisitos que exigen ambas entidades gubernamentales y es importante cumplir con las dos. O sea, no solo puedo cumplir con lo que me exige la aduana, si no tengo que cumplir también con lo que exige la oficina de intracuarentena, si no el paquete queda retenido y el proceso de aduana va a demorar mucho más de lo esperado. Requisitos para el ingreso de productos a China. Entre los documentos requeridos tenemos la guía aérea, la factura con la información completa y precisa para que pueda darse una correcta clasificación y valoración. Si pueden indicar el incoterm, mejor, porque eso va a facilitar también el proceso de aduana en destino. El número de registro del importador y consignatario es ideal que lo tengan, no siempre se da, pero sí ayuda porque muchas veces tienen que contactar en destino, por ejemplo, para pedirle el RUC, lo que sería el RUC acá, y no ubican al consignatario y eso también trae más demoras. En lo que es ingresos formales, hay que juntar un packing list, una carta a poder que autoriza a la agencia de transporte a hacer el proceso de aduana. Muchas veces exigen un contrato de venta y servicio. También puede ser que por el tipo de producto, para que tenga algún beneficio en la exoneración dispuestos en destino, presente un certificado de origen, una licencia de importación. En China hay muchos productos que exigen una licencia de importación y esa ya es responsabilidad del consignatario. Y también hay lo que le dicen ATACARNES, que es para admisiones temporales. ¿Cuándo es un proceso formal? Cuando el envío vale más de 794 dólares y pesa a partir de 100 kilos. Entonces, ahí ya se requiere un proceso un poquito más largo, que dependiendo del producto y de los requisitos que hayan en destino, podría demorar entre dos o tres días, hasta una semana o más, si es que no presentamos toda la documentación correspondiente. Normalmente, ¿qué hay que pagar? Son los derechos de aduana, el impuesto al consumo, que varía también por el tipo de producto, y el VAT, que es una especie de IGB, que es 17%. Los derechos de aduana e impuestos son calculados en base al valor CIF para las importaciones y al valor FOB para las exportaciones. En China hay productos que para exportar tienen que pagar un impuesto. ¿Y qué tipo de envíos están exonerados de impuestos? Los que valen hasta 8 dólares, que es muy poco. Después, cuando ustedes también envían productos que no son para la venta, que son muestras, pueden poner en la factura, que no es de uso comercial y solamente se declara el valor para efectos de aduana. En el caso de importaciones, es muy similar al de exportaciones. También hay categorías. Por ejemplo, los documentos no están afectos a impuesto. En el caso de muestras, todas las muestras, o perdón, en el caso de paquetes, todos los paquetes que ingresen al país con un valor menor a 200 dólares no están afectos de impuestos, de las valores ni el IGB. Ahora, de repente ustedes quieren traer algo que cuesta 600 dólares y dicen, bueno, lo divido en tres y así no pago impuestos. Normalmente, si esos tres envíos llegan en un solo vuelo, la aduana va a sumar los tres envíos siempre y cuando vengan del mismo remitente al mismo consignatario y le va a aplicar el impuesto. Entonces, esa no es la salida. Muy importante no subvaluar ni piratería. ¿Por qué? Porque la aduana maneja una base de datos, una base de información de productos muy similares o iguales al que ustedes pueden importar y va a ver cuál es el valor real. Esto es muy importante porque, bueno, ahora hemos mejorado mucho en estos procesos, pero antes los chinos, por hacernos un favor, un poco que devaluaban la mercadería y cuando llegaba al Perú no tenía el valor real. Entonces, hay observaciones por la aduana, empieza a exigir, o sea, le quiere hacer un ajuste al valor, lo que si declaró 200 dólares y la aduana ve en su base de datos que vale 1.000, le va a ajustar el valor. Y si usted, o sea, dice, no, yo he pagado 200 dólares por esta mercadería, le va a exigir, de repente, un contrato o una orden de compra, la transferencia bancaria. De repente, si tiene una lista de precios y todos los documentos que sustenten, que usted efectivamente pagó esos 200 dólares. Y muchas veces ya ha pasado que inclusive aún así no lo aceptan. Entonces, es muy importante declarar el valor real. Bueno, en el caso de productos que valen de 200 a 2.000 dólares, el impuesto, los derechos de dono es 4% más IGB. Y también hay mercancías restringidas y medicamentos o productos restringidos que tienen una base o impuesto de aduana específico. Eso ya depende de la partida arancelaria de cada producto. Bueno, nosotros como DHL tenemos amplia experiencia en lo que es el mercado de China. Esta es nuestra oferta de productos. Manejamos todo tipo de envíos, documentos, paquetes, exportación, importación. Muchas veces como empresa Courier nos tienen una percepción de que solo manejamos paquetes pequeños. No es así. Tenemos clientes que operan con nosotros envíos de 200, 300 kilos hasta una tonelada. Es más, hemos tenido envíos por la urgencia de 6 toneladas. Es muy importante conocer previo a la realización del envío las medidas de los bultos porque en lo que son medidas sí tenemos algunas restricciones. Nosotros nos manejamos todo con vuelos comerciales de forma diaria, lo que nos permite tener unos tiempos de tránsito muy cortos. A China lo hacemos en tres días sin incluir el proceso de aduanas en destino. Si va con los documentos correctos y no hay ninguna observación, el envío debe estar saliendo máximo en uno o dos días de aduana. O sea, usted puede entregar su producto en cinco días. Bueno, les voy a seguir comentando. La infraestructura que tenemos en China es bastante grande. Nuestras oficinas han sido fundadas allá en 1986, por lo que tenemos casi 30 años de experiencia operando paquetes de todas partes del mundo. Son más de 6.000 empleados, 1.700 vehículos. Tenemos un centro de distribución y nueve gateways, lo que nos permite abarcar todo el territorio. Y, por ejemplo, semanalmente nos manejamos con 68 vuelos comerciales. Y en lo que se refiere a rutas nacionales, terrestres y aéreas, manejamos aproximadamente 2.800 rutas dentro de todo China. Como les decía, tenemos un hub en Shanghái. El hub es el centro de distribución de todos los paquetes para todo el territorio de China. Y tenemos nueve gateways, que también son centros donde entran y salen paquetes de todas partes del mundo. Los puntitos azules que tenemos son oficinas propias de DHL, por lo que abarcamos realmente casi todo el territorio chino. Y en Perú también ya tenemos más de 30 años de experiencia con una oficina principal. Tenemos oficinas en provincias, en Trujillo, Arequipa, y más de 50 puntos de venta en todo lo que es el país. Por nuestra parte, quedamos a su disposición para cualquier consulta que tengan referente a tipos de envío, la idea de nosotros y de poder trabajar muy cercanamente con las pymes es hacer un poco de asesoría, porque es muy importante que sus mercaderías salgan de la forma correcta y lleguen también de la forma correcta para que puedan ganar más negocios. Aquí está nuestra página web y nuestra central para cualquier consulta o cotización que requieran. Gracias. Gracias.